La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos reducirá el margen de operación de recope mediante estudio tarifario de oficio. El efecto neto de ajuste da una rebaja entre 10 y 13 colones por litro según el tipo de combustible que utilizan los usuarios. Esta decisión de la autoridad permite transparentar el margen de operación de recope que no se actualizaba desde 2019, al eliminar costos de la Convención Colectiva que fueron declarados inconstitucionales entre 2019 y el 2022, por lo que serían devueltos 2.984 millones de colones. La Arecep realizó un análisis riguroso de cada artículo de las convenciones, comparando montos desde el momento en que fue declarada inconstitucional. Sin embargo, esta propuesta deberá ser actualizada con información real al momento de la audiencia pública que se llevará a cabo el 27 de febrero de este año. La autoridad reguladora de los servicios públicos ha iniciado el trámite de oficio de un estudio tarifario ordinario para recope con el propósito de revisar el margen de comercialización que no se actualiza desde el año 2019. El objetivo de este estudio es el siguiente. Por un lado, realizar una devolución a los usuarios relacionada con la recaudación que recope ha venido realizando de una serie de costos relacionados con las convenciones colectivas que fueron declarados inconstitucionales en su momento. Y por otro lado, una devolución que corresponde realizar al fondo de ahorro de los trabajadores de recope, también declarado inconstitucional en su momento. El efecto neto de estos dos ajustes será una devolución a favor de los usuarios que variará dependiendo del tipo de combustible. Esta situación traería buenas noticias para el bolsillo de los costarricenses.